Con la pandemia del COVID, digamos, las niñas han estado expuestas a situaciones de mayor impacto. Según bases de datos oficiales, en el primer semestre de este año, 2.694 niñas y adolescentes hasta 17 años han sido víctimas de distintos delitos, la mayoría de violencia intrafamiliar y de agresión de carácter sexual. El confinamiento trae algunos comportamientos atípicos por el mismo confinamiento. Y por lo mismo, lo que nosotros tenemos que hacer es una revisión en nuestros hogares, de promover entre nosotros actividades que nos lleven a sentirnos lo más cerca posible de lo que sería la socialización común, la que hemos tenido toda la vida. Y hay que decirlo, este confinamiento ha traído como consecuencia el que haya muchas alteraciones que tienen que ver con el psique, con la psicología de las personas. Hay mucha depresión. Ojo, miren, todo aquí arriba es química sanguínea. Todo aquí es química cerebral, perdón, sanguínea. Es química cerebral, todo es química cerebral. Vean lo que comen, hagan un análisis del comportamiento como tal, lean, expandan su mundo a través de actividades. Vamos a seleccionar un análisis. Vamos a seleccionar un análisis. Gracias por ver el video.